¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jerry Bonilla y bienvenidos sean a tu dosis semanal, noticias del mundo del entretenimiento. Vamos a comenzar con la información del día de hoy. La aclamada serie The Boys ya tuvo su spin-off llamado Generación B, y aunque la crítica no lo valoró muy bien, sí tuvo bastante apoyo por parte de sus fans. Tanto ha sido el éxito de este universo que ya también se está apuntando un spin-off más. Y de manera sorpresiva, el país elegido ahora es México. Según medios como Deadline y Variety, esta será producida por Sony Pictures y Amazon Studios. El guión fue escrito por Donet Alcocer, conocido por recientemente escribir el guión de la película Blue Beetle. Y para que la adaptación tenga sentido en un lugar como lo es México, contará con la participación de Gael García Bernal y Diego Luna, tanto como actores y productores ejecutivos. Toda la producción se llevaría a cabo en nuestro país. Y aunque aún se encuentre negociando algunos acuerdos para la serie, de momento no se ha confirmado al 100% si esta realización será posible. Pero según muchas fuentes, como lo son Deadline y Variety, están muy confiadas en que será una realidad. Y eso ha sido todo amigos por el día de hoy. Muchas gracias por estar conmigo. Nos vemos la siguiente. Recuerda seguirme en mis redes sociales y también las redes sociales de Te Vemos. Y no olvides que en Te Vemos nos movemos con ti.